Bueno, empecemos. ¿Cómo han estado, chicos? Todo bien, Archie. Qué bueno. Gracias. 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 ¿Dónde está? Andrade. Presente. Burgos. Casanova. Cedeño. Presente, Archie. Escobar. Puertas. Aquí, Escobar. Presente. Disculpe, no se encendía el audio. No, no se preocupe. Ok. Huertas. Lucero. Salazar. Sanango. Sánchez. Presente, Archie. Sánchez Caterin. O Sánchez. Sánchez Caterin. Ok, gracias. Escaco. Segura. ¿Estás aquí, Pablo? Sí, sí, presente. ¿Segura? Talavera. Torres. Talavera, ¿estás? Sí, ahí. Y a Jaden, gracias. Torres. Y Ulloa. Entonces. Presente. Arquitecto, soy Burgos. Está conectando el micrófono. ¿Perdón? Soy Burgos. Está conectando el micrófono. No me escuchan. En la lista. Ah, ya. No hay problema. A ver, entonces estamos Andrade, Burgos, Cedeño, Escobar, Sánchez, Escaco, Talavera y Ulloa. ¿Alguien más que falte? Ok. Gracias. Bueno, chicos, primero, nuevamente pidiéndoles disculpas. Estoy con un problema médico. Y lastimosamente no pude ir. Espero me sepan comprender. Pero, sin embargo, sigamos adelantando la materia. Para hoy teníamos un deber, un trabajo. Entonces, ese trabajo lo vamos a realizar. De eso no se preocupen si lo vamos a hacer. Lo que sí les voy a mandar por WhatsApp. Les voy a mandar el enlace para que ustedes suban el trabajo. El trabajo consiste, o consistía, en hacer un mapa conceptual sobre el barroco, sobre el barroco, perdón, sobre el barroco que hablo, sobre la revolución francesa y la revolución industrial. Pero hay que hacerlo en grupo, ¿sí? Entonces, hacemos unos cuatro grupos, más o menos de unas cuatro personas. Y estos los subimos al drive. Ya no vamos a poder hacer la presentación. El tiempo ya no nos dará. Pero, por lo menos, hagamos el trabajo en grupo, ¿sí? Entonces, la metodología de la clase de hoy es, hacemos, tenemos la clase. Hacemos el trabajo en grupo. Lo que resta de la clase entre ustedes. Entonces, yo ya les mando el drive para que suban el trabajo en grupo y para que suban el deber, que también era otro mapa conceptual. ¿Sí? Es decir, en cada carpeta de cada uno va a tener los dos trabajos. El mapa conceptual individual y el mapa conceptual en grupo. ¿Ya? Bueno, entonces, empecemos. En la clase anterior vimos arquitectura industrial, arquitectura de la revolución industrial. A esta arquitectura se le llamaba la arquitectura industrial, ¿sí? Era compuesta por acero, era compuesta por vidrio, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué sucedió en América? ¿Qué pasaba en América? Mientras lo que vimos era en Europa, ¿qué sucedía en América? En América se dio también, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a construir fuertemente, sobre todo puentes en acero. Pero desde luego, no solo quedó en puentes, también se hicieron muchos edificios en acero, se hicieron rascacielos en Chicago, en Nueva York. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, este es el Brooklyn Bridge, que hunde los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. El Brooklyn Bridge fue construido entre 1870 y 1883, y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo. Mide 1825 metros de largo y la luz entre pilas es de 483.3 metros. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York. No sé si es que ustedes han visto el puente de Brooklyn. Es famosísimo, sale en películas, en cosas de esas. Y ya tiene más de 150 años de vida, ¿no? Entonces, aquí vemos más o menos cómo se fue construyendo el puente de Brooklyn. La tecnología que se utilizaba. Actualmente esto se lo hace con grúas. Pero en ese momento se lo hacía con estas canastillas suspendidas. Como lo vemos acá. Es un emblema de la ingeniería del siglo XIX, por lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo a gran escala. Está también construido, que actualmente todavía se encuentra en uso. Este tiene cables suspendidos, varios cables de acero suspendidos. Se cuelgan de esta torre y entrelazan. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la construcción del puente de Brooklyn comenzó el 2 de enero de 1870 y concluyó 13 años más tarde, el 24 de mayo de 1883, cuando fue abierto al público. El primer día lo cruzaron un total de 1800 vehículos y 150 mil personas. En su construcción se gastaron 15.1 millones de dólares y murieron 27 personas. Entonces, este puente recorren estos cables de acero. Y estos cables de acero o el tablero se suspenden estos cables de acero. Cabe destacar también que entre esta torre y esta torre existen como 480, como 500 metros de longitud. Es decir, es algo exageradamente largo. Es súper largo. 500 metros es casi medio kilómetro. Esta es una foto actual del puente de Brooklyn. Otro puente que es también famosísimo es el Golden Gate. O el puente... Perdón, el Golden Gate, que es el puente colgante situado en California, en San Francisco. En Estados Unidos, que une la península de San Francisco por el norte, con el condado... Con el sur del condado de Marín, cerca de Sausalito. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial, el tráfico rodado en la región de la Bahía de San Francisco se multiplicó por siete. De modo que el sistema de ferries fue incapaz de absorber este crecimiento. Catalogado como el puente colgante construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1280 metros lineales, está suspendido en dos torres de 227 metros de altura. Este es... Creo que es muchísimo más conocido que el puente de Brooklyn, el puente de San Francisco. La diferencia entre el uno y el otro es que estas también tienen... Estas torres del puente del Golden Gate son de acero. En cambio, en el de Brooklyn son de hormigón. Lógicamente, también el puente del Golden Gate es muchísimo más largo que el de Brooklyn. El de Brooklyn tiene... Me parece que son 500 metros entre el uno y el otro. En cambio, el de Golden Gate me parece que es un kilómetro y medio, ¿no? Es decir, tres veces más largo. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, a pesar de no ser el de mayor en esta ciudad, ya que el puente de la bahía es la vía principal. Pero este también es famosísimo, este puente del Golden Gate de San Francisco. ¿Qué es el puente de San Francisco? Este es el puente de San Francisco. Entonces, tiene una calzada de seis carriles, tres en cada dirección, y dispone de carriles protegidos, accesibles para peatones y bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de tendido eléctrico y conducción de combustible. Bajo su estructura deja sesenta y siete metros de altura para el paso de barcos a través de la bahía. El Golden Gate construyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación producida por el acero de su estructura por el océano Pacífico. Entonces, aquí se quedan sesenta y siete metros, casi setenta metros para que pasen los barcos. Y tiene una luz de mil doscientos ochenta metros y una longitud total de mil novecientos setenta metros. Las torres son de doscientos treinta metros de largo, de alto, perdón. Y bueno, en Estados Unidos no solo se construyeron puentes, también existen varios elementos o varias edificaciones construidas de acero estructural o de estructura metálica. No, no les he traído, pero por ejemplo tenemos las torres gemelas, las que fueron destruidas. También tenemos, bueno, tenemos algunos ejemplos en Estados Unidos de estructura metálica. Y era lo que en ese momento más se construía, más se percibía. También cabe indicar que la estructura metálica, ellos ya lo manejan muchísimo tiempo. Nosotros actualmente no, o recién lo estamos empezando a manejar. Pero en Estados Unidos ya es algo súper habitual, o era algo súper habitual hace ciento cincuenta años, ¿no? Y se ha demostrado que en el tiempo, se ha demostrado que en el tiempo, es un material que dura, ¿no? Se ha demostrado, pero bueno, actualmente nosotros recién vamos a empezar a, o estamos empezando, digamos. Yo construí ya un edificio, una estructura metálica. Les comento que es algo sensacional, es algo rapidísimo. Bueno, sí tiene sus complejidades, pero de ahí para allá es, tiene otro nivel, ¿no? Yo tengo una presentación de comparativas entre estructura metálica y hormigón armado que les podría mostrar. Si es que nos queda tiempo, yo les muestro. Pero es algo sensacional la estructura metálica versus el hormigón armado. Tiene muchísimas más ventajas, pero lastimosamente todavía nosotros no la, no la explotamos del todo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en Ecuador? En Ecuador, como les digo, nunca, no, no se, no se llegó a tener una, una arquitectura industrial. Realmente, ¿por qué no tenemos mucha industria? Nuestra industria se está empezando a explotar. Hay otros países como Colombia, Argentina, Venezuela en su época, Brasil, que son países mucho más grandes del Perú, y que tuvieron una industria, o tienen una industria mucho más fuerte. Y esta explotación de los recursos o de los sistemas constructivos se lo hace... eh, de mejor manera, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, les traje algunas, algunos ejemplos de arquitectura moderna. Eh, por ejemplo, son el Santuario de Guápulo, construido a mediados del siglo diecisiete, dirigida por Fray Antonio Rodríguez, que se encuentra ubicado en la avenida de los conquistadores en la Plaza de Guápulo. No es la iglesia, la iglesia es colonial, es el santuario, que es, que queda al ladito de la iglesia, ¿sí? Que tiene un sistema, eh, o una, una arquitectura, eh, más presente, más actual. Entonces, eh, la iglesia es de estilo barroco quiteño, sin embargo, la corriente manierista, eh, de sus paredes frontales, talladas en piedra, eh, contrasta verdamente con el resto del viejo monasterio. Una sola nave con una planta de cruz latina de sesenta metros por veintisiete metros, eh, presidida, eh, por una gran cúpula central. Una fachada neoclásica sencilla, eh, con original campanario de dos cuerpos supuestos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos, eh, Eh, aquí está la cúpula, ¿no? Aquí tenemos la cúpula. La, tenemos la cúpula, debido a los flagelos, eh, la gran nave se ofrece casi desnuda de ornamentación, eh, solo posee resalte geométrico. Otro de los, de, uno de los ejemplos más interesantes de nuestra arquitectura industrial, es el Palacio de Cristal de Lichimbía. La estructura de hierro y zinc fue importada originalmente de Hamburgo, eh, en Alemania, durante el gobierno... Gracias. Gracias. Está súper malo. Bueno, continuemos. Entonces, esta es la... Voy a apagar la cámara para que no se consuma tanto internet, para que sea más factible. Bueno, entonces, este es el Palacio de Cristal. Bueno, este estaba situado en el Mercado de Santa Clara. Actualmente está en el Parque de Lichimbía. Es un gran parque. Es utilizado como un estilo de invernadero, de lugar de presentación. Como les decía, y haciendo alusión a lo de John Paxton, era un arquitecto, o es una arquitectura completamente desmontable. De hecho, esto antes estaba en el centro de Quito, ahora está a unos 3, 4 kilómetros de donde estaba antes. Entonces, el Centro Cultural Lichimbía, o Palacio de Cristal, o el Palacio de Lichimbía, es un edificio de acero y cristal de la ciudad de Quito, Ecuador. Se encuentra en la cima de la colina homónima, como parte del complejo recreacional llamado Parque Lichimbía, y es destinado para exposiciones y eventos culturales de la ciudad. En poco tiempo se ha convertido en uno de los mayores íconos de la ciudad, cuyos habitantes han bautizado como el Palacio de Cristal, y está administrado por el Centro Cultural Metropolitano. Aquí vemos una imagen, ¿no?, del Palacio de Lichimbía. Ojalá en algún momento, si es que no lo conocen, lo puedan venir a conocer. Realmente es hermoso, es un centro de exposiciones. Como les digo, anteriormente era un mercado, pero ahora es un centro de exposiciones. Entonces, la armadura de hierro está compuesta por un cuerpo central que sostiene una cúpula de verticilos, de la parte de dos bóvedas de arco rebajado, formado por una cruz latina, cuyas paredes están recubiertas totalmente por vidrio, de alta resistencia, que permite al lugar una gran iluminación, sin necesidad del uso de electricidad durante el día. Fue meticulosamente restaurado y reforzado por los expertos del Fondo de Salvamento. Ya no existe, antes era el FONSAL. Ahora hay la Secretaría de Áreas Históricas, o algo así, que era antes del Fondo de Salvamento del municipio de Quito, antes de ser trasladada a su gran final, que es el Parque de Lichimbía en el 2004, sobre una plaza de granito dispuesta especialmente para el efecto. O sea, está sobre esta plaza. Bajo el edificio principal de 1.300 metros cuadrados se encuentran varios salones de servicio que completan sus funciones como espacio cultural, tal como salas de conferencias, salones de eventos, baños, cocina, cuenta además con dos restaurantes desde los que se tiene una vista impresionante del centro histórico de la ciudad. Entonces, otro de los elementos interesantes del Ecuador de arquitectura industrial es del Palacio de Cristal de Guayaquil. El Palacio de Cristal, también conocido como el Mercado Sur, es una estructura de acero y cristal ubicada en la ciudad de Guayaquil. Actualmente funciona como centro de exposiciones y convenciones, convirtiéndose en uno de los principales centros culturales de la ciudad y del país. La estructura fue diseñada por los ingenieros Francisco Manrique y Carlos Schott. El diseño también se atribuía a Gustav Eiffel. Aunque no hay pruebas de ello, la estructura funcionó como un mercado de víveres por la mayor parte del siglo XX, hasta su clausura y remodelación en el 2002. Este es el Palacio de Cristal de Guayaquil. Es mucho más grande que el de Quito. Yo diría que también tiene una estética o una mayor estética que la de Quito. Bueno, aunque son dos cuerpos completamente diferentes. El de Quito tiene un cuerpo un poco más rectangular o más cuadrado, por así decirlo, y este es más rectangular, más alargado. Además, el de Quito tiene una triple altura, yo diría, o doble altura, al menos. Este es mucho más bajo. Pero, sin embargo, me parece que tiene una mayor estética, dado que tiene un cuerpo más acristalado, ¿no? El de Quito, si bien es cierto, toda la estructura es interior. En este, me parece que la mayor parte de la estructura es exterior, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus diferentes, o sus diferencias, o sus complejidades, y cada uno tiene su interés estético. Pero, sin embargo, el de Guayaquil me parece que es hasta más grande, ¿no? Pero bueno. Junto al majestuoso río Guaya se impone desde el siglo pasado el Palacio de Cristal, una de las obras arquitectónicas que resaltan en el centro de Guayaquil. Está ubicado en la parte inicial del Mercado Simón Bolívar, y comprende las calles Sargento Vargas, entre Manaví y Capitán Nájera. En esta edificación, hasta finales del siglo XX, funciona el nuevo Mercado Sur. La historia de este espacio se remonta al año de 1905, en el cual fue construido como centro de bastos. Dos años después, la obra había sido terminada. Su inauguración se registró el 6 de febrero de 1908, aunque un mes antes se abrió la primera parte. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una imagen nocturna del Mercado Sur de Guayaquil, o del Palacio de Cristal de Guayaquil. Sí. Como se puede ver, el Palacio de Cristal contrasta mucho, ¿no? Desde ahí, yo creo que traje una imagen desde el río Guayas, que es impresionante cómo se... parece un elemento completamente flotado. Es impresionante cómo se ve el Mercado Sur desde el río Guayas, ¿no? Igual, estos elementos son bastante estéticos. Igual el Palacio de Lichimbía, viéndole desde abajo, desde las faldas de Lichimbía, es un lugar súper interesante, sobre todo por la luminosidad que este nos da. En la noche, las imágenes en la noche del Palacio de Lichimbía es súper hermosa. Aquí la vemos. Verle desde abajo al Palacio de Lichimbía es increíble, ¿no? Igual, el Palacio de Cristal de Guayaquil. Tiene una estética diferente, diría yo. Bueno, entonces, el Palacio de Cristal fue una de las primeras estructuras realizadas en hierro en la ciudad porteña, que había sido golpeada entre los años de 1896 y 1902 por dos grandes incendios. Ante esto, el Consejo Municipal aprobó ordenanzas para la construcción sean de hormigón armado, dejando a un lado la madera como material que tradicionalmente eran levantadas las viviendas. De hecho, en Guayaquil, por ejemplo, como ya dato curioso, la cementera San Gregorio o San Bernardo se da por primera vez o se funda en Guayaquil, sobre todo por esto, porque existieron incendios, y esos incendios, estos incendios en Guayaquil causaron mucha destrucción. Se dieron dos incendios, a finales y a inicios de 1900. Entonces, estos incendios provocaron la destrucción de muchas viviendas. Entonces, posterior a esto, se generan varias ordenanzas para que se modifiquen las construcciones, se empiece a construir de hormigón armado, que es un elemento que resiste mucho más al consumo de fuego. Entonces, en Guayaquil, gracias a estas ordenanzas, se empieza a modificar la forma de construcción y se empieza a tecnificar de mayor manera. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, si es que vemos desde el aspecto neoclásico o arquitectura industrial, existe más ejemplos que en el mismo Quito. Las canoas y pequeñas embarcaciones acorderaban el buey de cerca de este mercado. Según reseñas, el costo de esta obra abordeó los 200 mil dólares y comprendía un área de 120 por 20. La estructura original es transparente, de hierro forjado. Los números 1907 y 1905 están enmarcados de sus caras superiores, norte y sur, y evocan los años de inicio y finalización de la obra. El espacio pasó por dos remodelaciones. La última se realizó en el año 2002. Su estructura fue restaurada e inaugurada el 6 de febrero del 2002. Entonces, aquí vemos el primer número, que es del 1907, que fue el año de la entrega o de la terminación de la obra. Me parece que aquí estaba el otro. No, no, es del 1907 también. No, aquí es del 1905. Esta es una imagen desde el río y esta es una imagen desde la ciudad. Entonces, esta es una imagen del... del... del Palacio de Cristal de Guayaquil, desde el río Guayas. y... desde las liberas del río Guayas. Es algo realmente hermoso, ¿no? El Palacio de Cristal de Guayaquil. Bueno, tenemos otras... otros ejemplos aquí en Quito. Por ejemplo, la iglesia María Auxiliadora del Giroc. Esta... se encuentra localizada en el sector universitario de la ciudad de Quito, en la avenida 12 de octubre, y fue construida en el año de 1907 a 1972. Desde 1970 a 1972 por el arquitecto Eduardo Gortaire. Esta iglesia es famosísima. Tiene unos... unos arcos, unas pequeñas bóvedas, y es de... tiene una arquitectura moderna, ¿no? Aquí la podemos ver. Es de estilo orgánico, a pesar de que el sector es un estilo neoclásico. Ya fue planificado como una ciudad hacia el valle, ¿no? Tiene una capacidad para aproximadamente 500 personas, zonas litúrgicas como plebisterios, zona para fieles, batisterios, coro, confesionarios, sacristías. Es de hormigón armado en las columnas. Es... 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 viento, el adiento. Se encuentra ubicado en el sector de la floresta. Su fecha de construcción fue entre mil novecientos cincuenta y seis y mil novecientos cincuenta y ocho por el arquitecto suizo Max Enxbergen. Entonces aquí vamos a ver la iglesia, ¿no? Entonces procura vincular la arquitectura moderna con rasgos de la arquitectura tradicional del Ecuador. Está hecha en hormigón armado como postería de ladrillo para su estructura, cubierta de dos aguas con acabados internos de madera. En su exterior, su acabado es la teja sobre plano inclinado. La madera y la piedra son utilizados para el de para el de los pisos y el fondo tiene un paisaje que refleja al pichincha. Como lo podemos ver aquí. Otro ejemplo es la capilla capilla católica alemana San Miguel. Está ubicada en la en la avenida Eloy Alfaro y Río Coca. Es justo por mi casa esta yo le yo la suelo ver. Es muy linda esta capilla. En el sector norte de Quito fue construida entre los años de mil novecientos doventa y tres y mil novecientos noventa y cuatro por Hugo Pancho. Está justo aquí. Ustedes entran de Quito, perdón, de por la ciudad en Bolívar. Y está justo aquí. Aquí es la ecovía. Es hermosísima esta iglesia. Es de estilo moderno y forma, se adapta, su forma se adapta al razado propio del sector. Su estructura es de hormigón armado y sus padres de ladrillo visto. Entonces, como hemos podido ver, existe alguna arquitectura moderna aquí en Ecuador. Les voy a mostrar. Yo tengo recientemente hice una 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 presentación para unos clientes que quieren construir en hormigón armado. Esto no no es parte de la materia, pero sin embargo es, me parece que es importante que ustedes conozcan cuáles son los las diferencias entre el un sistema y el otro, ¿no? Vamos a verla. Si no, si colgo un ratito la compro. Vamos a verla. Gracias. 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 Bueno, hasta que se descuelgue la compu que se colgó. Les voy a pedir, voy a mandarles un un drive para los que recién se integraron porque vi que parece que se han integrado más personas. Les voy a enviar un drive. Les voy a mandar un drive para que para que ustedes, por favor, suban el los trabajos que hay que hacer. El primer trabajo es el mapa conceptual del el mapa conceptual de la de la revolución francesa y revolución industrial y el individual y el segundo es lo mismo pero en grupo. Sí, entonces cada uno va a subir ahí su su mapa conceptual, es decir, vamos a poner los apellidos de cada uno y ahí van a subir el mapa conceptual individual y el mapa conceptual en grupo. Es decir, si es que tengo cuatro integrantes de un mismo grupo, voy a tener cuatro mapas conceptuales igualitos, ¿no? O sea, yo Gallegos Chávez voy a subir mi mapa conceptual individual y además yo hice con Skako, hice con Andrade, hice con, bueno, con algunas otras personas y yo voy a tener mi mapa conceptual, Andrade va a tener su mapa conceptual y Skako tendrá su mapa conceptual también, ¿sí? El mismo entre los tres, ¿ya? Entonces, por favor, para que no se olviden de hacer eso. Verán, entonces con esto yo, este es una presentación que yo hice para unos, para unos, para unos clientes, que es la comparación técnico-financiera entre la estructura metálica y el hormigón armado. Entonces, yo les decía que actualmente se vive una época en la que es necesario evolucionar continuamente y a grandes pasos, todos los campos, debido a un constante crecimiento demográfico, es preciso el estudio continuo de la optimización de recursos, tanto de tipo natural como económico. Entonces, el sector de la construcción ha atravesado diversas etapas de evolución que precisamente se fueron presentando con el objetivo de mejorar en materia y funcionalidad, seguridad, estética y economía, siendo una de las últimas, la principal, ya que a medida que pase el tiempo, se han requerido menores tiempos de construcción, mayores facilidades de montaje, mejores materiales, a precios razonables y menores costos en la mano de obra, debido a que las anteriores características pueden generar impacto financiero, alto costo total de las obras desde algunas décadas hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es el hormigón armado? El hormigón armado estructural, la ventaja que es un material, es fácil acceso a sus componentes en casi cualquier lugar del mundo y a la posibilidad de producirlo en obra, bajo supervisión de expertos apoyándose en ensayos posteriores de resistencia. Existen hormigones de diversas resistencias, los cuales son utilizados según el fin y la funcionalidad de la obra, basándose en sus características de permeabilidad, resistencia, manejabilidad, estética y costo. Sí, el hormigón armado, la ventaja o la ventaja principal es que es la demanda, en la actualidad es el de mayor uso para obras ecuatorianas por su comodidad para implementarlo y se ha establecido históricamente su relativo bajo costo y facilidad de manejo. Por lo contrario, la estructura metálica es un material que posee alta resistencia a la compresión como la atracción, por lo que no necesita otro tipo de material para trabajar. Debido a su vulnerabilidad y a la corrosión, por lo general va acompañado de un recubrimiento el cual puede ser galvanizado, es decir, un recubrimiento de zinc o un recubrimiento anticorrosivo que pueden ser pinturas o mezcla entre ellos. En Ecuador es un material de poca utilización comparado con el hormigón armado y la perfilería no se produce nacionalmente, por lo que es necesario importarlo o armarla por medio de cordones de soldadura, como muestra la figura. O sea, aquí este es un perfil fundido y este es un perfil ensamblado, es decir, se compran todos los toles o los flejes y se los va soldando. Entonces, la estructura metálica, la ventaja del acero es la limpieza en la obra y la posibilidad de reciclar una vez que termine el ciclo de vida de esto. El acero de las demoliciones se vende como chatarra, luego se funde en las hidrolúrgicas y adicionalmente da algunos componentes que consiguen un acero estructural y una desventaja es del material que ha evolucionado muy poco en el Ecuador debido a su poca utilización y a su alto costo. Espérenme un segundo. Gracias. Estado esperando lasrontas de Bueno, entonces, si vamos a ver el hormigón armado versus la estructura metálica y hacer unas comparaciones en cuanto al costo o a la técnica de construcción entre la una y la otra, podemos ver que, por ejemplo, en la estructura metálica, esta es toda la parte del esqueleto. En cambio, en el hormigón armado, el esqueleto ya forma muchas veces estilo de paredes o algunos otros elementos adicionales. Entonces, el hormigón armado versus el acero estructural. El hormigón armado es un material monolítico producido con material de cantera. El acero estructural es un material producido industrialmente bajo explotación de minas. Además, el hormigón armado se fabrica en obra. El acero estructural se obtiene de perfiles normalizados en los que la mayoría de los casos se fabrican en planta. Espérenme un segundo, por favor, chicos. No, no. Disculpe, Padre. Disculpe, por favor. Sí, no sé si le interesa. Sí, no sé si le interesa. El resultado es una construcción maciza en cuanto al hormigón armado. En cambio, el acero estructural es una forma de esqueleto. En el hormigón armado, las piezas son rígidas. Del acero estructural, las piezas son esbeltas, es decir, son cada vez más pequeñas, más acortadas. En el hormigón armado no hay límites en cuanto a las formas, tamaños que se puede obtener. En el acero estructural tampoco hay límites en cuanto a las formas y tamaños. La única limitación se encuentra en la facilidad de transporte entre la planta y la obra. En el hormigón armado, al aumentar las exigencias, se aumenta el tamaño o la calidad de los materiales. En cambio, en la estructura metálica, al aumentar las exigencias, se puede controlar la respuesta mediante variación en las proporciones generales. En el hormigón armado, los asentamientos diferenciales son perjudiciales. En cambio, del acero estructural, esto es menos probable. El acero se diseña con una base dinámica. En cambio, el hormigón armado se diseña con una base rígida. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Chicos. Chicos, ¿siguen ahí? No hay alguna pregunta, alguien. Ok. Entonces, por favor, yo ya les mando el drive para que ustedes suban su trabajo individual y su trabajo en grupo, ¿sí? Ya les hago el enlace del drive. Esto sería hasta mañana a las 12 de la noche para yo poder el lunes ya empezar a calificar. Sí, por favor. Bueno, igual yo ya les mando por WhatsApp, ¿ya? Un abrazo. Cuídense mucho. Sí, aló. Sí, buenos días. Gracias. Sí. 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 Gracias. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo el día martes. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Arquín. Chao, chicos. Gracias. 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 Gracias.